Buenas a todos, saludos a la gente de voceros.com y su gente de plena son aquí haciendo un saludo. Buena Navidad y buena cultura con la plena. Queremos invitarlos a que estén pendientes y que escuchen el numerito, préndeme el arbolito. Lo pueden conseguir en iTunes y pueden bajar el CD en CD Baby del reclamo de la plena, nuestra otra producción de plena son. Estamos para servirles y para llevarles a la cultura y un buen mensaje en esta Navidad. Así que bendiciones a todos, espero nos consigan y nos busquen por ahí. Y recuerda, esta Navidad, prende el arbolito con plenazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades!